Se da la partida de la séptima del programa. Wild Arrow, Doctor Bonito y King Daddy buscan la punta. Ser capaz en el grupo Pleiadiano. Luego pasando por el lado de adentro se aprecia a Bosé. Más atrás viene ubicándose Archimillonario a continuación Sweet Caroline. Ha recorrido los primeros 400 metros. En la punta ha quedado King Daddy. A su costado, segundo Doctor Bonito. En el tercer puesto, Paz. En el cuarto lugar, Wild Arrow. En el quinto puesto, Bosé. Más atrás, marcha Pleiadiano. A continuación lo hace Archimillonario. Luego Sweet Caroline. Más atrás viene ubicándose Ferénicos y Washington. Han ingresado de esta manera a los últimos 900. King Daddy marcha en la punta. King Daddy adelante. En el segundo lugar, Doctor Bonito. En el tercer puesto, marcha Paz. En el cuarto lugar, Bosé. En plena curva, King Daddy en la punta. King Daddy, cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Doctor Bonito. Tercera por la balanda, Bosé. Cuarta Paz. Quinto Pleiadiano. Y sexto, Washington. En la recta final, en la punta, marcha King Daddy. Segundo, Doctor Bonito. En el tercer puesto, Bosé. Cuarto, Pleiadiano. Quinto, Washington. Faltando 250 para la meta. King Daddy en la punta. Doctor Bonito a cabeza. A cabeza lo hace Bosé. Último 120. Continúa la pelea. Bosé se mete por los palos. Falta con 80. Bosé alcanza y domina. Bosé ha quedado en la punta. Allí en la meta. Bosé le gana, Doctor Bonito. Tercero, King Daddy. Cuarto, Washington. Quinto, Pleiadiano. Luego finaliza Sweet Caroline. A continuación, Remarta Archimillonario. Gana el premio Hipódromo. Miguel Salendi. Y vos, número uno, Bosé. Con el jockey ecuatoriano, Daniel Alvarado.